A las 11 de la mañana se llevó a cabo el segundo simulacro nacional con cuatro escenarios para México, dos con hipótesis de huracán y dos con hipótesis de sismo, por lo que la alerta sonó en nueve estados de la República. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, calificó el ejercicio como un éxito, mientras el jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que durante el simulacro atendieron a tres personas con crisis nerviosas y dos más que resultaron lesionadas. ¡Ale! Por favor, nos sentamos en el piso. Se le arranca un cuerpo de bomberos de la Secretaría de Seguridad. ¡Ale!